Prácticamente de noviembre a la fecha se ha registrado altibajos en el precio de las gasolinas y este es el reporte que da a conocer el presidente de la UNEXPO en Durango, Francisco Martínez. De noviembre a la fecha sí ha tenido un poco de aumento, no a comparación de enero y diciembre, porque en enero y diciembre nos bajó el precio de los combustibles. Llegamos a estar a niveles en algunas gasolineras 18 cerrados, 18 y pedacito. Contra los 18 de ahorita, contra los 20, 20, 10, 20, pues sí tenemos un 20% de aumento del precio, que es más o menos el reflejo que trae el incremento de precios del petróleo a nivel internacional. Y así como el caso de la gasolina magna, se encuentran igual la premium y el diésel. Pues igual, yo creo que traemos un 20% arriba de precios comparados con enero. Si lo comparamos contra noviembre, traemos un 7, 8% arriba del precio. Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en cuanto al consumo de este tipo de productos? ¿Qué tanto ha dejado de comprar la gente? Fíjate que los dos meses de enero y febrero, bueno, enero no por toda la situación que sucedió, pero febrero sí fue un mes donde se retrajo un poco el mercado, se contrajo del diésel como tal, pero ya empieza a haber más movimiento de camiones, de trabajo, de flete, entonces el consumo de diésel ha aumentado en el mes de finales de febrero, lo que vamos ahorita al día de marzo. Esto lo dejo a conocer en entrevista al presidente de la UNEX Pondurango, Francisco Martínez, quien dice que a final de cuentas el precio está sujeto a múltiples factores, como el caso del precio internacional del barril del petróleo, el costo de los fletes, entre otros costos indirectos que por supuesto han impactado negativamente en el precio de los combustibles. ¡Gracias!